Meridiano Televisión Presenta Hoy tenemos a un invitado, como siempre, muy especial Otro aurinegro de corazón Que pasó mucho tiempo para que llegara a vestir su camiseta Que pasó por muchos países, vistió la vino tinto Una figura muy querida por la fanaticada del aurinegro Porque saben cómo piensa, porque saben que sude y que quiere la camiseta Amigas y amigos, les estoy hablando de Giancarlo Maldonado Que está hoy con nosotros en Mundo Aurinegro Aceptando una invitación que tiene unos cuantos años Pero que al fin y al cabo se consolidó, Giancarlo ¿Qué tal? Estoy muy contento de estar acá contigo De compartir este programa tan especial para uno Y que bueno, que lo ve todo el mundo a nivel nacional Pero, como siempre, tenemos que retroceder unos cuantos años Para saber de dónde viene Giancarlo Porque muchos dicen que es tachirense Otros dicen que no, que es caraqueño ¿Cómo es eso? No, bueno, tachirense de crianza, de corazón Y así lo siento Pero bueno, nací en Caracas En el 82 Y a los dos años, si no me equivoco Al año y medio me tocó venirme a San Cristóbal con mi mamá Porque mi papá ya se había venido un tiempo antes Para, creo que fue en el Atlético en aquel entonces Para vestirse la naranja Exacto Con el Atlético de San Cristóbal Con la cual fue campeón Sí Y muy contento de haberme criado Y llevar lo que es el tachirense en la sangre Como quien lo dice ¿Qué te dieron al comienzo? ¿Un balón o un tetero? No, un balón Un balón siempre Desde pequeñito creo que el primer regalo fue un balón Y un uniforme de Peñarol en aquel entonces Uno nació en una familia que lleva el fútbol por dentro Mi papá es jugador, mi abuelo fue árbitro de fútbol profesional también Y que hoy, gracias a Dios, me siento orgulloso, feliz de lo que he vivido y lo que sigo viviendo ¿Cuándo te llevaron a la escuelita de fútbol o cómo comenzó eso? Bueno, comencé en una escuelita de fútbol de la señora Yolanda Una tarazona En aquel entonces que la dirigía a ella En parte mi abuelo también Se llamaba Alemania Era en el club de ingenieros Era donde jugábamos Jugábamos en Puente Real a veces ¿Qué te puedo decir? Vivía para esto Todos los días pensaba en jugar en una pelota, en un balón En ir a la cancha y disfrutar, divertirme Iba a los entrenamientos con mi papá Cuando había la posibilidad concentraba con ellos Por más que estuviese chico Iba a la cancha los días del partido Salía con el equipo y después era el recogepelota Entonces creo que Táchira para mí es algo muy especial Y siempre por más que uno haya vestido muchas camisetas Táchira para uno siempre va a ser lo más grande 1 a 0, gana Táchira, minuto 42 Va Giancarlo Le rompió el arco ¡Gol! Háblanos un poquito de No del futbolista De papá De mamá Y de la hermana de Giancarlo Maldonado Bueno, ¿qué te puedo decir? En casa Lo que menos se habla es de fútbol Uno Uno, gracias a Dios, tiene un maestro en casa Que le ha enseñado muchísimo No solo en lo futbolístico Sino en la vida En cómo ser primero que nada persona Igual que mi mamá Me ha dado todo Y uno tiene que estar agradecido eternamente Mi hermana Creo que es la luz de la casa Siempre apoyándome en todas las decisiones En cada uno de los pasos que uno ha dado En torno a la familia Creo que uno se siente orgulloso De la familia que tiene No puedo pedir más Creo que son mi vida Porque bueno, siempre han estado ahí En los buenos, en los malos momentos Y eso creo que para mí es Es todo en esta vida ¿Y no te han preguntado alguna vez Si tu mamá en vez de ser tu mamá Es tu hermana? Sí, muchas veces No, mi novia ¿Ah, sí? Mi novia, sí Porque recuerdo que salíamos a veces A caminar, a pasear Y a veces hasta agarrados de manos íbamos Entonces siempre era una risa con ella Pero bueno Me lleva 16 años Entonces imagínate La diferencia no es tanta Y la verdad No los aparenta tampoco Entonces bueno Mucho más Puede pensar la gente Pero De verdad que Muy orgulloso y agradecido De todo lo que me ha dado mi mamá En esta vida De todo lo que me ha dado mi mamá De todo lo que me ha dado mi mamá De todo lo que me ha dado mi mamá Así que ¡Gracias! ¡Gol! ¡Millas Carlos Maldodado, tiro libre! Muy jovencito, salió de su casa, muchachito. Se fue para la tierra de donde viene su papá. Bueno, a los 15 años se me presentó la oportunidad de viajar a Montevideo, donde tuve la oportunidad de ir a hacer unas pruebas en ese momento de un mes o un mes y medio, que era el tiempo que iba a tener de pruebas en River Plate de Uruguay. Y llegando a la semana, ya la gente del equipo me había dicho si quería quedarme, que querían contar conmigo para que estuviera en el equipo. Eso fue en quinta división en ese momento, que era una sub-16, sub-17. Y bueno, tuve el apoyo de mis papás desde el primer momento que se presentó la oportunidad de tener ese cambio de aire o esa decisión de si esto en realidad lo iba a tomar como mi carrera. Y bueno, emprendimos ese viaje que para mí fue lleno de ilusión en un sentido, porque bueno, iba a empezar mi carrera, era lo que más quería. Y por otro lado, bueno, dejaba a la familia atrás con 15 años, que era algo muy difícil. Llegué a Uruguay, un país que significa mucho para la familia también, porque uno tiene sangre uruguaya también. Mi papá es uruguayo, mi tío. Entonces, para mí fue un momento muy especial, muy bonito. Llegar a Montevideo, conocer otro tipo de cultura, madurar como persona, porque iba a un lugar completamente desconocido para mí, con gente nueva, con muchas cosas por conocer, y donde me terminé de formar como futbolista, ¿no? Porque tuve la oportunidad de debutar en River en el año 99, el día justo del cumpleaños de mi papá. Y fue para mí muy especial, muy bonito el tener apenas un año de estar en Uruguay y tener la oportunidad de debutar en primera división. Después, en el 2000, 2001, la situación en River estaba muy complicada, se presentaron muchas situaciones que, bueno, que nos dieron la oportunidad de volver a Venezuela en ese entonces, y la aprovechamos al máximo. Fue con Nacional Táchira, y llegué a un equipo que tenía muchas figuras, muchos nombres en ese entonces. Mucho caballo. Sí, era la mejor nómina del país. Lamentablemente, en ese torneo no nos fue bien. Yo llegué ya con el torneo comenzado, y a falta de cinco fechas hubo un cambio de técnico y agarró a Nacional Táchira, lo agarró a mi papá. Gracias a Dios, esas últimas cinco fechas las ganamos, terminamos bien el torneo, y al año siguiente, bueno, el torneo siguiente, el equipo se muda a Colón. Llegamos a una ciudad que nos brindó todo, nos abrió las puertas de todo, nos demostró un cariño enorme, porque sabían que era una situación en la que vivía el equipo muy mala, en ese entonces no cobramos ni un solo mes del torneo, y la gente se metió tanto con el equipo que nos ayudaba en todo, absolutamente. Y bueno, nosotros solo respondíamos dentro de la cancha, y al final le pudimos dar un campeonato que para nosotros fue algo muy, muy bonito, muy grande, y que va a quedar marcado no solo para nosotros, sino para la gente de Colón. Pero la historia sigue, no termina ahí. Entonces me obligaron a regresar primero a Montevideo, a jugar cinco fechas que quedaban del torneo. Gracias a Dios en ese entonces se logró salvar la categoría, que era en la situación en la que estaba el equipo. Regresé después a San Cristóbal y tuvimos un par de encontronazos otra vez con River, no me quería prestar, y al final tomamos la decisión con mi representante en ese momento de parar seis meses para recuperar mi pase, la ficha en ese momento, y lo que hacía era trabajar por mi cuenta. Creo que dirigía Manolo Contreras a Táchira en ese entonces. Sí, señor. Y tuve la oportunidad de ir a trabajar con ellos y no pararme. Entonces uno es un agradecido también de esas cosas, de la gente que siempre lo apoyó. Y llegó el momento de viajar a Puerto Ordaz, de ir a vestir una camiseta que tiene historia también en el país. Otra vez fui a trabajar con mi papá en ese... Había un grupo importante de los de Nacional que estaban ahora en minero. Sí, correcto. Sí, sí, sí. Entonces creo que fue algo bonito. Nos juntamos también con jugadores de allá de la zona, y eso nos dio un plus para formar un equipo importante, con muy buenos jugadores, que a la final quedamos empatados con Táchira y Caracas en el primer lugar, y que en ese entonces Caracas, por un gol de diferencia, salió campeón. Entonces fue una experiencia muy bonita la que tuve la oportunidad de vivir en Puerto Ordaz. No existía todavía lo que es el sete de Cachamay, pero que era un estadio que pesaba mucho. Por más que fuese el estadio que era antes, los equipos les costaba mucho llegar a Puerto Ordaz y sacar puntos, y creo que para mí Puerto Ordaz también tiene cosas muy bonitas, cosas muy importantes que a uno le fueron dando día a día crecimiento como persona, como jugador, y que lo disfruté al máximo. Bueno, estamos conversando con Yaquelo Maldonado. Como decíamos, la historia sigue y sigue. Muchas cosas que contar, muchos años de carrera. Un tipo joven todavía, pero que se mantiene, que sea cuidado, que es un profesional, que siempre lo decimos, nos gusta que estas conversaciones sirvan de ejemplo para las nuevas generaciones, para los muchachos que van detrás, que quieren llegar a ser estrellas, pero ese no es precisamente el objetivo, ser estrella. Estamos en la tasca de Don Cómodo, ya llegó el churrasquito. Para Giancarlo, que bueno, hay momentos en que come mucho, hay momentos en que tiene que comer poco. ¿Los días libres se come mucho o se come poco, Giancarlo? No, se come. Cuando se puede comer, se come. Aparte se debe buen comer, entonces cuando tenemos la oportunidad, sí, aprovechamos. Bueno, el deportista tiene sus dietas, pero también tiene la ventaja que bota calorías de una manera tremenda, ¿no? Se quema muchísimo, sí, exacto. ¿Tú eres muy propenso a engordar o a mantenerte? No, pero es que cuando dejo de entrenar, uno se cuida, come menos por muchas cosas, porque obviamente no se quema tanto como en plena temporada, entonces sí, hay que tratar de cuidarse lo más que se pueda para llegar bien a los arranques de pretemporada. Seguimos repasando la carrera de Giancarlo Maldonado, tenemos que ir al Zulia a comer patacones, después a Chile y después a México, a comer picante. Sí, patacones y tequeños. No, bueno, después de ese torneo minero, viajamos a Maracaibo, donde comenzó una estadía de casi tres años en esa zona que para mí en aquellos inicios de mi carrera creo que fue la más bonita porque fueron tres años de muchas cosas importantes, a pesar de la corta edad que uno tenía en ese entonces todavía, de la mano del profe Rafa, después de Raúl y posteriormente mi papá nuevamente juntándonos en Maracaibo. Creo que fue una etapa muy bonita, donde seguí aprendiendo cada día, donde conseguí títulos en tres torneos seguidos. Entonces para mí eso fue algo que me enseñó a tomar las cosas con mucha calma también porque no era fácil ganar tres títulos seguidos con una institución. Maracaibo para mí es una ciudad hermosa que me ha dado muchísimo, que me brindó muchas cosas en mi vida, me dejó muy buenos amigos, muy buenas amistades y que es una ciudad que por más que no pareciera también es una ciudad futbolera. Y del paso por ese exitosísimo Unión Atlético Maracaibo, que desafortunadamente desapareció en primera división, ese salto a Chile. Llegaron las vacaciones, me fui a Margarita, me recuerdo cada vez que tenía la oportunidad, iba a Margarita a tomar esos días de descanso. Me llaman para decirme que había una oportunidad en Chile, en lo económico era inferior a lo que estaba en Maracaibo, pero yo en ese momento deseaba salir nuevamente del país, deseaba tener esa oportunidad, no lo pensé dos veces, dije que sí, y me incorporé a la pretemporada con Ojin, que estaba en ese entonces, estaba en Villa del Mar, creo que estaba. La gente de Rancagua fue increíble el cariño que nos fue tomando poco a poco. Yo también me encariñé muchísimo con la gente por lo mismo, porque me demostró un respeto, una gratitud por lo que uno entregaba dentro de la cancha, porque creo que llegué a hacer 11 goles en el primer torneo. Llegamos con el equipo hasta una semifinal, cuando el equipo tenía muchísimos años de no ser protagonista, de no llegar a esas instancias, y que lamentablemente quedamos afuera por unos errores arbitrales, que al final ese árbitro estuvo 4 o 5 meses suspendido por ese partido en la semifinal contra nosotros. Y el paso por México. Después de jugar la Copa América del 2007, acá en San Cristóbal, emprendimos ese viaje, llegamos a un fútbol totalmente nuevo para uno, una de las ligas más importantes en América, y la cual me abrió las puertas, y en un equipo con tanta tradición como el Atlante, que al final se ha convertido para mí en mi segunda casa. Tanto Atlante como Higgins son fuera de lo que ha significado y lo que es Táchira para mí en mi vida. Atlante o Higgins son equipos que están guardados ahí en el corazón de uno. Llegué a México DF, porque el equipo todavía no se había mudado a Cancún, ya estaba todo listo y encaminado para esa mudanza de ciudad, la gente del DF no estaba muy contenta porque se llevaban a su equipo a otra ciudad y a la otra punta del país. Entonces era un cambio duro para todo el seguidor de Los Potros en ese momento. A una ciudad que no hace falta decir lo que significa y lo que es en lo turístico y en todo lo que puede darte como paisajes, como ciudad. Duro, duro. La playa todo el tiempo ahí enfrente. Pero la verdad que desde el primer momento que llegamos fue algo muy especial, muy bonito. Tuvimos un campeonato único, soñado, tanto en lo grupal como en lo personal, recibiendo premios importantes y logrando cosas importantes para una institución que tenía 14 años sin conseguir un título. Entonces la verdad que el Atlante es parte de mi historia y uno pudo también ser parte de la historia de ese equipo. Entonces hoy día me siento orgulloso de haber vestido esos colores, de llevarlos también en mí porque así lo sigo diciendo y tal cual. Soy fanático también del Atlante y siempre le ligo, siempre estoy pendiente de los partidos. Y bueno, Cancún, ¿qué te puedo decir? Me ha dado todo, me ha dado todo también. Como persona, como jugador y siempre le estaré eternamente agradecido. Siempre, bueno, ahí nos seguimos por el Facebook. Y caramba, pobrecito Giancarlo, está descansando ahí en la playa en Cancún. La gente siempre desde que estaba un muchachito decía, no, tiene que jugar en Táchira, tiene que jugar en Táchira. Claro, si salía en todas las fotos, tenía algún día que jugar con Táchira. Y ese día llegó. Sí, después de mi segundo paso por Mineros. Ya habíamos hablado muchas veces antes de la oportunidad de poder llegar a Táchira. Nunca se había concretado, nunca se había dado la oportunidad. Pero en el 2012, si no recuerdo mal, se me dio la oportunidad con Edmundo de sentarnos a hablar en Caracas, de que ya estaba finiquitada mi situación con Mineros y que tenía que regresar a México nuevamente a presentarme en Atlas. Edmundo me planteó la oportunidad de que si quería venir a jugar al equipo y obviamente que mi respuesta fue sin duda un sí. ¿Era el momento que se había esperado tanto? Sí, sí. ¿No solo tú, sino la gente? Fue el momento, fue el momento justo para mi llegada. En ese momento se estaba dando un cambio muy grande en el equipo, tanto de cuerpo técnico como jugadores. Hubo un movimiento muy grande en la institución. Y bueno, tuvimos la oportunidad de llegar a San Cristóbal a vestir esta camiseta que uno tanto quiere. El vestir esa camiseta en el primer partido, lo recuerdo clarito, fue en Guanare contra Llaneros. Fue una cantidad de gente muy grande de San Cristóbal a ver ese partido, por lo que significaba esa nueva etapa en la institución, ese nuevo arranque con jugadores jóvenes, pero con mucha experiencia y jugadores ganadores. Llegó una cantidad de gente muy grande a Guanare, a acompañarnos y empatamos uno a uno. Tuve la oportunidad de marcar gol en ese entonces. ¿En el debut? En el debut. Y bueno, fue como quien dice un debut soñado, porque vestía por primera vez la camiseta que uno más quiere. Ese torneo me tocó hacerlo con la número 10, que era la que usaba también mi papá, entonces imagínate. Fueron cosas que se juntaron en un mismo momento, que para uno significaron muchísimo. Y que bueno, fue un reto muy bonito que en ese momento asumí. El que la tiene es Diego Cochas. Cochas para el maestrico, buena pelota para Cochas. Qué vitalidad le ha dado Cochas, sigue Diego. Atención a Cochas, la pide el maestrico. Buen servicio para González. Aquí está el empate, el balón al segundo. ¡Palo! ¡Gol! El Deportivo Táchira empató Giancarlo Maldonado a los 62. Jugador de Cochas, verdadero revulsivo de Táchira. No son solo azar, yo quiero cantar el primero, lo quiero cantar, lo quiero cantar. ¡Gol, gol, gol! ¡Gol, gol, gol! ¡Val Deportivo Táchira! De Giancarlo Maldonado, el tercero para él, señoras y señores. El niño Giancarlo Maldonado, el que iba al estadio, admiraba a su papá. Además era figura. Tanto que tiene una estatua aquí en San Cristóbal. Pero, aparte de ese padre que admirabas, ¿quién te llamaba la atención? ¿Quién te impresionaba de esos compañeros de tu papá? Bueno, sin duda el más marcado sabemos que es William. Porque jugaban los dos juntos, porque hacían destrozos y desastres con los demás equipos. Y porque era la posición que a uno más le gustaba también, de la mitad para adelante. Pero creo que había jugadores en ese momento como Franco Bí, Andrés, La Zorra Brito en ese entonces. El pollo también. Sin olvidarme de muchos, pero que al final si nos ponemos a nombrar vamos a estar todo un día acá. Pero sí, había jugadores que de verdad marcaban mucha diferencia en ese fútbol. Y que a uno le gustaba muchísimo ver. Y más a uno porque lo vivía y lo tenía al lado, alcanzando la pelota en el partido. Entonces creo que lo viví al 100% desde muy chico. Cuando un jugador quiere llegar lejos, como tú has llegado, porque eres una estrella del fútbol. Se trabaja pensando en eso, en ser estrella, en hacer las cosas bien, en responder a las expectativas del patrono, como en el caso del trabajo. Yo creo que primero que nada hay que ser persona. Hay que ser muy humilde, hay que tener mucha constancia, mucho cuidado. Desde pequeño tuve la suerte de tener alguien que me orientara y me ayudara en ese sentido. Y creo que he tratado de hacer lo mejor posible durante toda mi carrera. Y que cada día uno igual sigue aprendiendo. En ese entonces me ayudó muchísimo el irme solo a Uruguay con tan corta edad. Te obligó. Me ayudó a madurar muchísimo, a aprender muchísimo y a sobrevivir solo. Porque vivía con mis papás y tenía todo y me daban todos los gustos. Pero porque yo también hacía las cosas bien en ese entonces, que mi única obligación era estudiar. Iba a entrenar una o dos veces en la escuelita cuando entrenaba acá en San Cristóbal. Pero ese cambio tan grande que di fue creo que el puntapié inicial para madurar y para formarme también como persona, no solo como jugador. Se proyecta el área moreno, entra el área peligroso moreno, puede meter el centro atrás, el pase de la muerte al marco, se metió, ¡qué golazo! ¡De Giancarlo Maldonado! Seguimos presentando Mundo Baurinegro, estamos con Giancarlo Maldonado en este programa especial. Hoy en Tasca, Don Cómodo, que está en la avenida Libertador de San Cristóbal. Vamos a ver el plato de Giancarlo para hoy, el menú, aquí nos trae Jesús, la cazuela de mariscos. Esto es lo que se va a comer Giancarlo hoy, ¿será? Muy bien, esperemos, sí. Sí, esperemos que sí. Bueno, muchas gracias Jesús. Nosotros seguimos conversando con Giancarlo Maldonado de su carrera, de su vida. Cortico, cuéntame, en resumen, Honduras, España, Estados Unidos. Sí, fueron pasos cortos, pero que bueno, que siguen dejando marcado en mi carrera aprendizajes, ¿no? España, llegaba a cumplir un sueño que era jugar en una liga, creo que la más importante a nivel mundial, a un equipo recién ascendido. El Jerez. Sí, en Jerez, en Jerez de la Frontera, una ciudad preciosa, pequeña, con gente muy linda, andaluz. Entonces, llegamos a un lugar que también nos recibió con mucho cariño, mucho afecto, y uno será siempre un agradecido de ello. No nos fuimos en blanco, tuvimos la oportunidad de anotar, pero sí, sí, el equipo le costó mucho, porque bueno, porque era una cosa totalmente diferente jugar en la primera división que en la segunda, pero que siempre, bueno, quedará también marcado para uno ese paso por la liga española. Chivas, tuve la suerte de vestir la camiseta de un equipo con mucha tradición en México, como lo es Chivas, pero esta vez en Estados Unidos. El Chivas USA. El Chivas USA, en Los Ángeles. Es una liga, creo que de las más organizadas a nivel mundial, donde no tienes que preocuparte de nada, sino de jugar, de hacer tu trabajo. Y lamentablemente tuve una lesión que me apartó, creo que un poco más de la mitad del torneo. Anoté un par de goles también con el equipo. El cuerpo técnico me apoyó en todo momento. Pero bueno, habíamos sido como jugadores franquicia, y para ellos el que no, o por la lesión, no haya jugado la cantidad de partidos que ellos querían. Son equipos y una liga que se maneja mucho en lo estadístico. Entonces fue muy complicado en ese entonces el haber tenido esa lesión. Y bueno, después de ahí regresamos nuevamente a Atlante. Tuve el paso por el Real España en Honduras, donde es una liga bastante complicada, que se juega muchísimo en lo físico. Entonces venía de una recuperación de una operación. Gracias a Dios me sirvió para saber que estaba al 100. Traté de dar lo mayor de mí al equipo. Y bueno, compartí con Luciano Orsino, que ya había tenido la suerte de jugar con él en Estudiantes en Mérida. Y me ayudó mucho, me ayudó mucho en ese paso por el Real España, y a la cual dejé buenos compañeros y amigos en ese corto paso también. ¿El Atlas? Atlas. Atlas es una institución con tradición, con muchísima gente detrás de un escudo. Tuve la oportunidad de llegar a Atlas en el 2012, ser capitán de Atlas en mi llegada. Creo que eso hablaba mucho de que uno había hecho las cosas bien durante ese tiempo que había estado en Atlante. Compraron el pase al Atlante, llegaron a un acuerdo, una negociación. Y bueno, llegué a una ciudad que para mí es una ciudad muy bonita, como lo es Guadalajara. Y bueno, la principal, o el principal objetivo que tenía la institución era que salváramos el descenso, porque estábamos en una situación muy complicada. Cumplimos con ello, lo salvamos al equipo. Entonces, en ese primer torneo creo que cumplir con ese objetivo le dio la tranquilidad a la gente de que habíamos hecho algo importante por la institución. Giancarlo Maldonado también defendió en Venezuela las camisetas de Estudiantes de Mérida y Atlético Venezuela. En México, la de Alebrijes de Huatzaca. Y en Bolivia, la de San José. Los mejores están en la selección nacional. Llegó el día en que Giancarlo fue llamado a la selección nacional. La vino tinto. Sí, la vino tinto es la camiseta más grande. Obviamente uno puede ser fanático de Táchira, puede amar estos colores como ninguno, pero la vino tinto es la camiseta que todos quieren usar. Eso está claro y no es un secreto para nadie. Sí, tuve la suerte de vestir la camiseta desde categorías inferiores, de tener muchos compañeros a lo largo de todas las etapas en la selección. Vas a cualquier estadio con la camiseta del equipo que está jugando y recibes cualquier cantidad de cantos bonitos y feos, pero ponerte la camiseta vino tinto y ir al mismo estadio y que la gente te quiera de la manera que lo hace. Es algo que te llena muchísimo, que te da una alegría enorme y que te llena de orgullo el poder estar dándole una alegría no solo a la gente del equipo que vistas la camiseta en ese momento, sino a la de todo un país fuera de cualquier pensamiento, idea y que todos se unan para una sola causa que sea celebrar un triunfo de nuestra selección. Como venezolanos tenemos que sentirnos orgullosos de que haya puesto en alto el nombre de nuestro país en otras latitudes, que sea respetado y por supuesto que siga haciéndose respetar aquí mismo en su patria. Una pausa y ya venimos con más de este señor, Giancarlo Maldonado. Ahí va Maldonado para golpear, le pegó Maldonado al marco, ¡qué golazo! ¡qué golazo! Hablamos mucho del futbolista, hablamos mucho del profesional, pero paralelamente es necesario también tener como un balance, ¿no? Un equilibrio, ser tanto estrella en la cancha como fuera de ella. Sí, creo que hay que tener el mismo cuidado tanto dentro como fuera de la cancha. Hay que ser un profesional a la hora de estar fuera del campo, en el cuidado, del comer, del no salir. Es que dejas muchas cosas por esta profesión. No tienes unas vacaciones normales como todas las personas que tienen un trabajo normal. Es un sacrificio muy grande el que uno tomó al momento de elegir esto como una carrera. Tienes que estar alejado de la familia muchas veces. Tienes que dejar de hacer cosas que a lo mejor otros trabajos te permiten hacerlo. Y bueno, siempre hay momento para todo en esta vida, ¿no? Tengo la suerte de contar con mi papá que me ha enseñado muchísimo, me ha dado todos los consejos posibles y que sé que he tratado de llevarlo de la mejor manera como lo he ido tomando, ¿no? Pero va a llegar un día en que hay que retirarse. Sí, correcto. ¿Sí? A veces el cuerpo te da para más y para más y para más. Y cuando eso pase, ¿qué vas a hacer? ¿Cuál es tu futuro? ¿En qué has pensado? Bueno, por ahora la idea es poder prepararme y sacar la carrera de director técnico. No sé si para ejercerla cuando termine de jugar, pero sí para tener la opción y sí me gustaría. Tengo que prepararme, tengo que estudiar, tengo que aprender muchísimas cosas que todavía me quedan por aprender. Y lo más importante en este momento es que me quedan todavía ganas y deseos de seguir disfrutando de esto, de seguir jugando, de que me siento bien y de que me he cuidado para eso, para tratar de disfrutar de esto el mayor tiempo posible que pueda. ¿Cuántos hijos tienes, Ricardo? Tengo dos niñas, Nadiela, es la luz de mis ojos, igual que su hermana Miranda. Lucho día a día por ser buen padre, por ser buen amigo, porque ya a estas alturas de la edad que tiene ya el padre no cuenta solo, sino que hay que ser amigo también porque ya comienza una etapa nueva y difícil en su vida. Y bueno, hemos tratado de siempre estar ahí para todo lo que necesita a pesar de la distancia. Creo que también ha sido un plus en mi vida porque lo obliga a uno a luchar, a trabajar, a no rendirse en ningún momento para poder hacerlas sentirse orgullosas y brindarle todo lo que se merece. Un hombre con familia. Miranda es su día a día en este momento. Sí, no para, no para. Es algo que nos tiene a locos en casa, no solo a nosotros, sino a los abuelos, a la tía, a todos. Día a día hemos ido aprendiendo a ser padres porque con Nadiela sí tuvimos un poquito de alejamiento en aquel entonces, pero que siempre el contacto lo ha habido, siempre estamos muy unidos a pesar de la distancia. Día a día. ¿Qué hace sus ratos de diversión, de esparcimiento? Ha sido difícil porque hemos jugado domingo, miércoles, domingo, miércoles, domingo, miércoles, entonces no hemos tenido la verdad ratos de descanso, ratos libres. No me puedo quejar tampoco porque estamos haciendo lo que nos gusta en nuestra vida y para eso vivimos, para disfrutar esta profesión que es tan bonita. Pero cuando tenemos la oportunidad de descansar, de tener un rato libre, compartimos con la familia o con los amigos de una buena comida, de ir a dar una vuelta, de cambiar de aire. Entonces, cuando tenemos la oportunidad lo hacemos, disfrutamos y bueno, creo que por ahora no me puedo quejar porque me siento muy contento y feliz de poder seguir compartiendo esto. Bueno, el tiempo se nos terminó, Giancarlo. Tenemos como dos días para conversar con Giancarlo Maldonado, pero no nos alcanza. De verdad que muy agradecido, no por parte solo de Meridiano Televisión, de este servidor, de nuestro equipo de trabajo, sino de la fanaticada del fútbol venezolano porque eres un vinotinto respetado por la afición, porque eres un jugador respetado por las nuevas generaciones, por los que ya vieron a ese muchachito crecer y lo ven ahora como un profesional. Entonces, de verdad, muy agradecido por aceptar nuestra invitación y por estar aquí en Mundo Auri Negro, en la Casa de los Auri Negros. Sí, sí, bueno, agradecido contigo por la invitación, con toda la gente de Meridiano y bueno, nada, invitar a la gente que siga apoyando al fútbol nacional, a nuestra selección, que sigan yendo a los estadios y bueno, que uno seguirá tratando de darle alegría a la gente de Táchira y no solo a la de Táchira, porque sé que hay mucho respeto de toda la gente a nivel nacional y agradecido con ello. Bueno, llegó el momento de despedir nuestro espacio, amigos, hoy con Giancarlo Maldonado. Soy Carlos Luis Chacón, la próxima semana, como siempre, nos vemos por aquí, por Meridiano Televisión. Le quedó allí para que venga a buscar arriba, engancha bien Otero, el contragolpe le quedó a Giancarlo, en el área la mete de Giancarlo, abajo entró, entró golazo... ...del deportivo Táchira... ...de Giancarlo Maldonado.